Queridos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, un placer estar en contacto con ustedes. Así es, un gusto ponernos en contacto entregándoles el caminar diosesano de esta semana. Es una gran alegría poder servirles. Hoy es lunes 22 de enero y estas son algunas noticias relevantes en nuestra diócesis. El lunes 15 de enero recibimos el comunicado 02-2024 sobre algunos traslados y nombramientos sacerdotales y otros oficios eclesiásticos para nuestra iglesia diosesana. Don Sr. Fidencio López Plaza, décimo obispo de Querétaro, ha pedido a bien determinar los siguientes nombramientos y traslados sacerdotales. Reverendo Sr. Presbítero, licenciado Don Fidencio Guadalupe Atanasio Cepin León, ha sido nombrado para un trienio decano del Decanato de Santa Rosa de Lima. Reverendo Sr. Presbítero, don David López Buenroz, al momento párroco de la parroquia San José del Alto, Querétaro, ha sido nombrado párroco de la parroquia Santa Ana, el Salitre, Querétaro. Reverendo Sr. Presbítero, licenciado Bartolomé Valdera Saenz, al momento promotor vocacional y responsable de los seminaristas en familia del seminario conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe, Querétaro, Querétaro, ha sido destinado para estudiar la licenciatura en filosofía con especialidad en antropología y ética en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Y el Reverendo Sr. Presbítero, Miguel Salaña Durán, al momento vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora del Perfecto Socorro de la ciudad de Querétaro, ha sido destinado para estudiar la licenciatura en teología con especialización en mariología en la Marianum Pontificia Facultad Teológica de Roma. El Reverendo Sr. Presbítero, licenciado Silvestre García Suárez, ha sido nombrado notario de la Cancillería. El Reverendo Sr. Presbítero, licenciado Don José Wenceslao Ferrusquía Navarrete, ha sido nombrado presidente diocesano de la Tarea Fundamental de Pastoral y Curso. Y el Reverendo Sr. Presbítero Cruz Efraín Sassicano, ha sido nombrado párroco de la parroquia de San José el Alto Querétaro, Querétaro Asociación Religiosa. Reverendo Sr. Presbítero, licenciado José Alejandro Estrada Moreno, al momento capellán para el asilo San Sebastián, ha sido destinado para estudiar la licenciatura en bioética en la Pontificia Universidad Alfonsiana en Roma. El Reverendo Sr. Presbítero, licenciado Israel Arviso Espino, al momento párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de Querétaro, ha sido destinado para estudiar el doctorado en Sagrada Liturgia en el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo en Roma. Pidamos a Dios por intercesión de la Virgen que haga muy fecundo el ministerio de estos hermanos nuestros. El jueves 18 iniciamos el Octavario de Unidad por los Cristianos, recordando que todos los católicos somos cristianos, pero que no todos los cristianos son católicos. Es un ejercicio de ecumenismo que busca más lo que nos une que lo que nos divide, con las otras iglesias donde la fe en Jesucristo es la misma. Hasta el jueves 25, fiesta de la Conversión de San Pablo, tendremos este octavario que sirve para promover la oración, conversión y santidad en la búsqueda de la unidad de dos cristianos. El jueves 18 de enero, don Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de la diócesis de Querétaro, celebró su cumpleaños número 89. Nuestras felicitaciones por su vida y su ministerio entre nosotros. También el jueves 18 de enero, en las instalaciones de la Curia Diosesana, se impartió el curso-taller, introducción de la administración de archivos eclesiásticos y gestión documental. El primer tema fue sobre los antecedentes históricos de los archivos eclesiásticos. Más tarde, se expuso el tema sobre gestión documental, el proceso de un archivo y la manera de clasificarlo. Al final, se trató sobre dos tipos de archivos eclesiásticos. El viernes 19 de enero, don Fidencio López Plaza bendijo las oficinas administrativas del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Como parte del fortalecimiento del proyecto de salud en la diócesis de Querétaro. En el marco de la reunión de vicaría, le acompañaron los vicarios pastorales, presidentes de las diferentes comisiones y los señores decanos. El mismo viernes 19 de enero, se vivió la clausura del año jubilar por 75 años de la coronación de Nuestra Señora de Guadalupe en su Santuario Diosesano de la Virgen en San Juan. También queremos recordarles que nos disponemos a participar en la peregrinación a Soriano del Presbiterio y Consejos Parroquiales el lunes 5 de febrero en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. Celebraremos los 310 años de la llegada de la taumaturga imagen de la Santísima Virgen a la misión de Santo Domingo. 160 años de fundación de la diócesis de Querétaro. 60 años de coronación pontificia de la Santísima Virgen de los Dolores de Soriano. 34 años de los consejos parroquiales de pastoral. Y 15 años de elevación al título de Basílica Menor. Pues les seguiremos informando conforme se genere esa información. Mientras tanto, reciban muchas bendiciones y nos encontramos en la próxima edición de este noticiero. Hasta pronto. ¡Gracias!